Sí, por lo defensivo. O sea, lo que tiene que recuperar a Cristal es la... ¿Cuál es la palabra? Te recuerdo, por ejemplo, el Cristal tricampeón. El feeling, tal vez, ¿no? Del Cristal Libertadores. Y lo que había era felicidad. O sea, lo que transmitía a Cristal era un sentimiento de felicidad, de alegría. Eso tiene que recuperarlo, Cristal. Creo que al hincha en general, al buen hincha ese que va a apoyar, le molesta de repente la poca autocrítica que para ellos en su momento ha tenido Roberto Mosquera. Sabemos que Roberto, la personalidad que tiene Roberto Mosquera, que de repente no deja de reconocer los errores abiertamente porque de repente lo reconoce y por ahí te lleva todo lo bueno. Y eso no ha caído bien en el hincha y creo que es una autocrítica que debería ser el profesor Roberto Mosquera, que creo yo que nadie le puede considerar el funcionamiento, ¿no? Porque el otro día, por ejemplo, discutíamos que no, que Cristal no juega bien, pero tiene 25 partidos. O sea, puede jugar mal de repente en algún momento del partido. Cristal es un equipo a veces muy cardíaco que puede estar ganando, de ahí se lo empatan y entra en un bache. Pero lograr salir también es meritorio. Pero el tema es que hubo un momento en el partido más importante para ellos que no logró salir, que fue Adelago. Pero esos 25 partidos sí son para destacar. Lo que pasa es que el hincha de Cristal no lo ha... Parece como si no hubiese pasado, ¿no?